La guerra no está perdida En el caso de Veracruz, el gobernador ha comentado que es fan de Francisco Franco, ¿cuál sería su opinión? Bueno, cada uno es libre de emitir sus opiniones, son muy respetables, aunque evidentemente me parece una opinión que no se merece ningún crédito. Después de su visita a México, a Veracruz, a Zalapa, ¿cómo siente la situación aquí en Estados Unidos? Bueno, es una situación muy compleja, son muchos elementos que se juntan y realmente son tiempos distintos además. Pero bueno, vuelvo un poco al principio, que con fe en que la verdad siempre vence, hay que trabajar en Estados Unidos intentando que esa verdad sea la realidad. Y es con el esfuerzo de todos manteniendo las ideas más justas, las causas justas. Y esta es una causa justa.